Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hollow Knight Estamos aquí en este pedazo de título Como siempre digo, que madre mía gente, madre mía En el capítulo anterior estuvimos ahí viendo zonas ocultas Aunque al final llegamos a otras zonas Y pillamos nuevas habilidades como por ejemplo Esta de aquí Si señor, espérate que no se me escucha el auricular Porque se ha quedado pillado Ahora, ya se escucha, perfecto Lo tengo medio estropeado Vale, nuestro objetivo ahora mismo es seguir viendo las zonas Que están ahí en plan Que no sabemos a donde van, ¿no? Tenemos una zona ahí en el centro que va hacia la derecha Otra abajo a la izquierda Otra a la derecha Muy a la derecha Y otra abajo donde pone cañón nublado A la izquierda, así que Lo suyo sería primero ir a la izquierda, ¿no gente? Sí, yo creo que sí, ¿no? Más o menos yo diría que sí Así que vámonos Tenemos que bajar un montón, así que Me cago en vosotras Pero no pasa nada Vamos a curarnos Y vamos a aprovechar que ese enemigo es bastante fácil Para eliminarlo Y ya está Muy bien Sí, por aquí a la izquierda Ojito porque aquí hay espinas Y por aquí no podíamos ir antes Por lo que ya estamos viendo Bueno, casi, casi, casi Todavía no Camino nuevo Que sería por aquí a la izquierda Ahora sí que sí Ahora esto es camino nuevo, gente ¿Seguro? Es camino nuevo Bueno, ya no me hace falta Maldito insecto Uy Pues Me da que por ahí Como que no se puede ir, gente Pues qué lástima Lo que pasa es que uno no se acuerda de estas cosas Por cierto, por ahí arriba Tampoco se puede ir Será un atajo En un futuro Pero me cago en panini, tío Bueno, da igual Está bien Ya nos hemos quitado una zona bastante rápido, tío Así que Bien está, ¿no? Bien está Vale, ahora, objetivo Siguiente es Ir a la derecha Y luego para arriba Más a la derecha Y ahora para arriba Vamos a ello Perdonad que mire tanto el mapa Pero bueno, soy así Perfecto Estamos a topo Y creo que es por aquí, ¿no? ¿Arriba? ¿Es aquí arriba? Sí Es aquí arribita Que guarro Se tira ahí peguillos Podríamos haber pasado Nos da tiempo Pero bueno Y aquí A la derecha Exacto Podemos ir Vale Esto me rayaba un poquito Pero no hay problema ¿No? Me cago en Buenísimo Bueno, vamos a tomarnos esto Vale Y por lo que creo Aquí no podíamos ir Me cago en panini, chaval ¿Es inútil o qué pasa? Me cago en panini Va, va, va Me cago en panini Vale, vale, vale Vamos a relajarnos un poco Porque Me cago en todo ¿Vale? O sea Con lo maldita mente Joder Es que me he puesto nervioso Me cago en la No me la juego, tío No me Me cago en su Prima Ahora estoy asustado Vale Aquí hay un enemigo Fácil No me lo creo Le he dado a saltar Coño Me cago en el puto mando Le he dado Me cago en la Puta madre Que parió Vale Vale Hola a todos Soy de un PJC Y esto es una puta mierda Vale Me cago en todo En todo lo cagable Vale Y me sobra mierda Para cagarme Y repartir En más sitio Gente De verdad que lo digo O sea Me cago En todo Vale Creo que por Aquí Deberíamos poder Bajar por aquí Sin ningún problema Vale Vale Ya estamos Un poquito Mejor Pero vamos A ver Si le he dado Cojones En fin Da igual Vale Y por aquí Ya puedo Bajar Si muero Ahora La lío Gente Vale Ahí hay Muchos Mierdas De esos Que cojones Por qué No morís Si le había dado No O sea Que le tengo Que dar Dos porrazos O qué Pero Que No me salta Es que no me Puto Suelta Coño Buenísima Vale O sea Que le tengo Que golpear Dos Y yo Muere ya Cojones O sea Dos Dos golpes Vale Que quería Que era uno Solo Y no Y no Va a ser Que no Pablo Va a ser Que no Que cojones Y yo Estoy tonto Estoy tonto Me cago Me cago En tu prima Me cago En su prima Colega No me salta Joder Me ha tardado La misma vida En saltar Coño Ah Espérate El que me da Otra vez Me cago En la puta Que creía Que había muerto Coño Joder Yo también Tío Coraje Tío Qué coraje Me dan esas Cosas de mierda Bien Es que Me entra el pánico Porque claro Vale A ver Dónde está La mierda Esta Debería estar Aquí ¿Por qué No está aquí? Ahí está Vale El ataque Nuevo Mola Buenísima Vale Mola Pero Las tonterías Las tonterías Las tonterías En fin A ver Estamos vivos ¿No? Si no cometo un fail Antes Es que No sé yo Vale ¿Y aquí qué? Vale Aquí la parte esta Que no podía hacer Por imbécil Y ya está O sea No hay más Yo pero Sáltame Cojones Ay Dios Uy al límite Uy al límite También Vale La pregunta va a ser ¿Ahora cómo volvemos? Bien 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 Atajito Y a ver ¿Qué es esto? Ojito Ojito Espinas de agonía Vale Espinas de agonía Ojito Con lo que tenemos Que esto me lo tenía Que haber puesto Y no lo he hecho Sienten el dolor De su portador Y sueltan golpes Al mundo Que las rodea Al recibir daño Hace brotar Pides espinosos Que dañan A los enemigos cercanos Está bien Porque es como Un golpe más ¿No? Cuando me dan a mí O sea Que No está mal O sea Estas dos cosas Estarían muy bien ¿No? Supongo Vale Por aquí podemos Volver Tranquilamente Todo para esto Y ya estaría O sea Que completado ¿No? Me cago en todo O sea ¿Por qué No aparece Completado? Ah bueno No aparece Completado Porque nos tenemos Que sentar En un banco ¿No? Me imagino Exacto Vale Pues Completado Perfectísimo Sí señor Vale ¿Y ahora qué? A ver Ahora hay que ir Hacia abajo Y a la derecha A tope Hacia abajo Y a la derecha A tope Ah amigo Y aquí había una zona Venga Venga tío Venga tío Es que me cago Un subprima ya No me salta Cojones No me puto salta Se queda como el dedo Pegado Prima ya Asqueroso De mierda Venga muérete ya Hombre Los bichillos Esos de mierda Colega Uy Y este A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Pues todo a la derecha Y ya Ay Joder Y me cago Mira Coño tío Es que no me va Es que me es el puto Mando Coño ya Tío Es que me está En puto Mando Coño Me da un coraje De verdad De verdad Es que se queda Como pegado Yo que sé Que quillo Vale Esta zona Es fácil También Y Tenemos que irnos Todavía más a la derecha Si Por aquí Hay una bajada Que luego haremos Ahora mismo No Buenísimo Es que Soy muy de irme Hacia donde no me tengo que ir Pero bueno Esto ya está bien Y Más a la derecha Y punto Joder Es que no me puto salta ¿Lo veis? Es que no me puto salta Tío Es que Es que es el problema Que tengo Es que no me salta Coño Ahora voy Con todo el Con todo el miedito Porque claro Como no me salta Hay que ir por arriba Gente Me da Tela de miedo Porque me parece Que no puedo ir Por ahí Mira No me Toque los huevos Me los toco Y me los toco A ver Pero yo aquí He tenido que llegar De alguna forma ¿No? Vale Por arriba Tenemos que llegar Bien Venga Gracias 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 Vale Por aquí Si que se puede ir A la derecha ¿No? Sería Esta derecha ¿O qué? O sea Por aquí no hemos ido Todavía En el juego Supuestamente ¿No? ¿Hay un boss O algo? Si Por aquí no hemos Hido Es un boss No Escuchad En En Insignificante Te acercas Sin temor Eres un cazador Como yo Sientes la necesidad De acechar De matar De entender Si es así Cógelo Mi diario Te ayudará Al principio Te será difícil Comprenderlo Pero un cazador Experimentado Logrará Entender Sus palabras Aventúrate En las profundidades De esta tierra Y dale muerte A las bestias Desmuestra Que eres digno De llevarla más La marca del cazador ¿Qué me estás contando? Inspeccionar Diario del cazador Ok Ya hemos pillado Varios diarios ¿No? Vale Pero esto es distinto Presiona para abrir el menú Y luego Y luego Volpe al panel De diario Derrota enemigos Amigo A la derecha Diario Vale Venga Mosca No sé Que este pequeño cazador Ok Por aquí tenemos más Derrota dos más Para descifrar Ah amigo Vale Derrota dos más Este está Este no Este tampoco Trece más Uf Pues Vale Pero bueno Esto ¿Para qué me sirve? Para nada ¿No? Realmente No sé ¿Para qué quiero yo esto? ¿No? Digo ¿Para qué quiero yo esto? Pregunto Amuletos inventario Fijaos todo el inventario Que tengo aquí Como mola La 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 Fijaos que tengo aquí Ídolo del rey Sello de Howlowsnet De Howlownest Diario de Errante Este es el diario Que yo os decía Luego tengo aquí Una Llave Es muy endeble Así que se rompe Tras un solo uso Un solo uso Me cago en Vale Pues esto igual Veo yo Una guía O algo De donde usar La llave esta ¿No? Porque supongo Nunca habrá una zona Que sea más importante Por otra parte Gente Fijaos que la máscara Esta en la vida ¿No? Nos falta una Y estas son Creo que nos faltan Tres O sea Nos faltarían dos Porque son tres Y estas son cuatro Me imagino Podríamos comprar ahora Pero no sé si comprar Espíritu vengativo Y concentración Aguijón afilado Geo Corte ciclón Mantén cuadrado Y suelta más A ver Pues no O sea Hace lo mismo Mira Ahora mismo No estoy dando Y hace lo mismo O sea No entiendo Lo de Poner el Joystick Hacia arriba Pero bueno Puede que hayas derrotado Algunas criaturas Pero solo estás empezando No te retrases Desciende Al centro de este mundo Y caza toda vida Que veas Bueno este tío Me da muy mal rollo Pero bueno Me invita a cazar ¿No? Pues eso No lo vi Anteriormente Vale ¿Qué más zonas? Deberíamos ir ahora Hacia abajo Así que Hacia abajo Por Lo suyo sería Recto Hacia abajo Bonísima Uy No me lo creo Vamos mejor Por aquí Ya está Vamos a curarnos Un poquito Por si acoso Aunque no debería Haberme Curado Creo Pero bueno Es que eres Tontito Tío Y por aquí Abajo Me ha parecido Ver Un momento Un momento Un momento No No vale Me ha parecido Ver algo Y por aquí Abajo Ahora sí Que sí Mira Aquí tenemos A la derecha Un banco Que supongo Que fuimos Ahí está Descansado Mapa Actualizado Y como veis Ya hemos visto Todo Por completito Dentro Que cabe Excepto La zona De la izquierda Que no Podíamos avanzar Y la zona De aquí Cerquita De la izquierda También Que tenemos Que ir Ahora mismo Que vamos A ir Para allá Ya Ay vale Es verdad No me acordaba De estas cosas Vale Un poquito Más abajo Y aquí A la izquierda Ahora sí Llegamos Podemos ir Fijaos Que bonito Es esto Vale Que quería Que la liaba Bueno Coño El susto Que me ha pegado No Es que no Me saltas Joder Es que Es lo de siempre Tío Y yo Vamos a ver Que me está Reventando El mierda Este Venga Ya Chaval Creo que puedo Darle dos A ver Si se me muere Ya Pero tío Es que me cago En su prima Joder Y ahora sí Que me salta Es que Es súper fácil Pero Me pongo nervoso Pero tío Que me le he dado A la izquierda Pero por qué Las cosas No me van Coño Es que me cabría Tío Venga Tronco O sea Hasta el final ¿No? Vale Ok Lo que tú digas Champion Venga Venga Pero tío Pero coño Como tengo Ahora ya no Menos mal Joder Estoy todo tenso Ahora Uf Uf No Joder Si es que Los fallitos Del puto Mando Me tienen Hasta los Joder Es que Es el puto Problema Coño Ante una Puta Cosa Tan puto Fácil Hostia Es que Me cabría Un huevo Quillo Ante algo Tan puto Fácil Venga Toma ¿Cuánto dinero Tengo Tengo Por cierto Vale Espérate Ojito Porque Amigo Que tal No Me jodas Amigo Ya está O sea Esto es súper fácil Fica Me cago No pasa nada Venga 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 Le puedo dar Unas cuantas Ahí Es que sé Que le puedo Dar Unas cuantas Vale Bueno Le he dado Tres O sea Me curo Guay Joder Colega Si es que Tiene un puto Retraso El puto Mando Coño Si no es culpa Mía No 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 me Salta Aquillo Es que no me Puto Salta Ahí Bueno Ahí ha sido Demasiado Ha sido Demasiado Justo Vale Fijaos Fijaos Cuanto me ha dado 300 En serio Pero es que Me cago En su prima Tío Porque es que Era un enemigo Tan puto Fácil Y el puto Mando Es que No No lo notáis Pero yo Al hacer esto Y al hacer esto Vale Con el ratón Con el teclado Fijaos Escuchad Vale Con el teclado Lo hago Y va directo Y con el mando Como voy a hacer ahora Vosotros no lo podéis notar Vale Cuando yo estoy pulsando El mando Yo lo siento Vale Y se siente Con un poquito De retraso Pero no es culpa Del juego Es culpa del mando De puta madre De puta madre Guay Vale Vale Vamos a ver Que hacemos Aquí Ah no 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 Aquí no Nada Vale Estoy en una zona Nueva Y ya Hay Diferentes lugares Por los que se puede ir Me da a mi Llámame loco Pero me da a mi Que Que puede ser Este el camino Adecuado Joder Venga Vamos a ir por la derecha Mejor Vamos a aprovechar Ya de paso Para pillar esto Que es fácil Gracias Vale Tío Esto era Bueno Pues ya lo sabemos O sea Que Único camino Es por aquí Genial Eso está Guay Es que me enfado Gente Me enfado Porque es que Es una cosa tan fácil Y vosotros No lo notáis Pero yo estoy jugando Aquí con un poco De retraso Gente Y mental también Pero que le he dado A saltar Es que eso Es que Es que le he dado a saltar Gente Pero bueno No pasa nada Bien Gracias Creía que me saltaba De verdad Que creía Que no me saltaba Ya está No hay más nada Aquí Bien Pues vaya Capota Bueno Bueno Al menos Nos hemos enfrentado Al bicho Al bicho Ese grande Al gusanito Ese grande Lo cual Pues No sé Está bien Digo yo A ver A ver Es que aquí No hay más Podemos subir Por aquí Sí Pero Nos conduce A alguna zona No Así que Nos volvemos Y ya estaría Ya estaría Podríamos irnos Ahora Hacia Aquí abajo Que es la zona Esta eléctrica Donde Hay Hay zonas Que no hemos terminado De ver Y había también Una reja Había una reja Importante Aquí en esta zona Si no me equivoco Ah Y aquí estaba El cornefiel Este Pero no podíamos Acceder ¿Por qué? Y yo No me lo puto Sí, claro Claro Que te lo crees Pablo No te lo vas a creer Si eres un pringao Vale Ok, no sé Ni cómo lo he Esquivado Con un poquito De look Y la verdad Ah Es verdad Estaba la mierda Esta, tío ¿Por qué? Es que está claro Que está ahí A la derecha Tío Pues qué lástima Aquí no tenemos mapa Lógicamente O sea Tiene que ser Una zona más Más chunguí ¿No? O sea que Ok Vale Es verdad Que no tenemos mapa Mejor no darle Al amigo Guay Y por aquí Teníamos la ciudad Quizás Sí Por aquí era Buenísimo Me cago en la puta Tío Es que me cago En todo lo que hable Pero en verdad Esto es súper sencillo O sea No hay No hay dentro Que cabe No hay ningún problema ¿No? O sea Que yo Que yo sepa Vale Por aquí teníamos La chica esta De las Del dinerico ¿No? ¿O no? Sí A la tía esta loca No No me apetece Gracias Pues guarda 4500 Pero a ver Que yo no quiero guardar Nada ¿Para qué voy a guardar? Si no Muero nunca Dos veces seguía Espero No morir nunca Pero de todas formas Cuando quieras recuperar El dinero Que tengo que venir Hasta aquí Pues los cojones Vale Aquí estaba una zona Mira, mira, mira Lo que hay aquí Gente Mira lo que hay aquí Vale Aquí no podíamos acceder Ahora hemos accedido Zona nueva Pero Por cierto Me parece que aquí Uy, uy Ahí había un globo Un globo Que ya hemos Luchado contra los globos Aquí había una Algo No, no Era más abajo Hay un Un banco Creo Con esta Venga Vamos a hablar otra vez A ver que se cuenta Este lugar Debe haber sido Un centro de actividad Construido en la frontera Entre dos tierras Con esa zona Vale Si, esto ya nos lo contó Que me acuerdo yo Y aquí creo que tenemos Lo que viene siendo El Exacto El banco Y Como veis Por cierto Por cierto Por cierto Importante ahora Para cambiarse De esto Vale Aquí como no tenemos Ningún mapa Voy a quitar esto Del tirón Y esto que es El atrapalmas Que es muy interesante Pero Que considero Que Esto tampoco Esto es lo que más me interesa Pero son dos Tío Así que Así que voy a quitar El enjambre De colector Para Bueno no Para que tío Para que voy a quitar Estas cosas A ver Cuanto cuesta Esto cuesta uno Mira Pues esto me lo voy a pillar Porque esto cuesta dos Y vale Pues me pillo Eso mejor A ver Estoy bien pillado O sea Esto es la brújula No El enjambre Vale Perfecto Si me pongo ahora La brújula No tiene sentido Ya que no tenemos Si tenemos mapa de aquí A ver A ver Me estoy rayando Un poquito Gente Como que ahora Tenemos mapa de aquí Gente O sea Pero esto que es Vale pues Pues si que tenemos mapa Todo eso está Sin mirar Bueno pues me voy a quedar Como estoy Ya está tío Estoy muy cómodo Como estoy Y así me ubico Perfecto Con la brújula Tío Sé que no haría Mucha falta Realmente Porque nos podría sacar Sin ningún Problema Y ahí tenemos Una cosa Es que no me salta De verdad Gente Que no me salta O sea Estas caídas Podría ser yo Por malo Que hay algunas veces Que las hay Pero es que No son por malo Al menos esta No ha sido por malo Ha sido porque No me salta La puta mierda Esta Que es muy diferente Vale De dos golpes Ahora nos lo cargamos Lo cual nos viene bien Ojito Porque aquí hay pergaminos Aquí ya fuimos O algo Aquí ya hemos ido Es más Esto está todo mirado ¿No? Es que no lo sé Porque como la parte izquierda Está en gris O sea Está mirado Y lo de la derecha Está como En otro color Pues no sabría yo Ahora mismo Si está O no está Pero Aquí ya Aquí ya hemos ido O sea Os acordáis ¿No? Que con este Tuve problemas Vale Estoy mirando A ver si hay alguna zona Que no haya ido Vale 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 Esto está todo mirado Excepto la parte De abajo A la derecha Aldea Mantis Que era un poco Molesta Y todo el rollo Vale Pues vamos a bajar Todo esto que me suena demasiado Coño Coño Pablo Eres inútil ¿Eh? Y por aquí a lo mejor No podíamos ir ¿No? Creo que es eso Vale Por aquí abajo No hay ningún problema Vale Y esto sería Todo nuevo Es que me cago Me cago en todo Lo cagable Tío Es que me cago En todo Lo puto cagable Joder Es que Es que es darle Para que no vaya Polines Pero eh No pasa nada Me molestan Un poquito Que estén ahí Yo tío Me molesta mucho Porque claro Entre hacer este Golpe Y hacer Este Golpe Pues Hay una gran diferencia El problema es Sobre todo No puedo llegar Vale Creo que Esto nos lleva No, no Lo ves Es que es el Puto problema Joder Joder Es que Me cago en la puta Coño Es que me da mucho coraje De verdad Me da mucho coraje El fallar cosas Tan puto fáciles ¿Por qué no me ¿Por qué no me solta? Hostia Es que De verdad Que me cabría mucho Me cabría mucho Me cabría mucho Lo siento Pero me cabría Demasiado Me cabría tanto Y a ver Es que Es que voy a Voy a liarla Gente Voy a liarla Porque No ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Mira que estoy muerto Gente Estoy muerto He perdido 1200 Almas Me cago En todo No No me lo creo No me ha hecho Es que no me ha hecho El puto golpe Hacia abajo No me lo ha hecho Me lo ha hecho En horizontal El puto inútil Joder Es que Es que Me cago en la puta Es que morir 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 Por Por puta mala suerte Por puta mala suerte Por el puto mando Coño No por mi Joder Si yo muero Porque soy inútil Pues vale Muy bien Me cabré conmigo mismo Pero es que no ha sido así Coño Tenemos que recorrer Ahora Un huevo Tío Tío Es que Ah amigo Ojito Porque Bien Vale Por aquí Vale Ojito Que tenemos otra Vida más Puede ser Si señor Si señor Protegido Se llama esto Pues Nos viene de perlas Gente Nos viene de perlas Ahora además Nos viene de perlitas Vale Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es Estoy aquí Vale Ok Vamos a cargarnos A este tío Y ya estaría Yo creo que con esto es suficiente Ay señor Y esto Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto Por nuestra tienda En boca sucia Y compras un mapa De esta zona Ahora disponible A un precio excelente Cornifer Ok Pero aquí ya Aquí ya fuimos O sea que no Tenemos ese problemilla Es más Tenemos el mapa No Si aquí Ah Aquí estaba El El tío El tío Ay, señor No, sáltame, coño Es que no tengo ganas de perder ahora una vida Cuando lo que estoy haciendo Uy, es Eso, no, es que lo veis, es que no me salta Es que no me puto salta, guillo Es que es un, como que le tengo que dar doscientas veces Quilla el puto botón Y eso me joroba Muy bien Ven para acá, campeón Vale, dinerito Recuperadito No, 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 no Y no, joder Pero es que no me va para abajo, hostia Es que no me va para abajo, tío Es que no me va para abajo Es que es desesperante Es que no me va para abajo Es que estoy por hacerlo por PC Joder, con algo tan puto fácil que es No, lo ves Y ahora Y no me solta Hostia, es que lo estoy haciendo perfecto Joder Es que si lo estuviese haciendo mal Pues vale Ok Pero otra vez Es que por qué me Por qué Porque si lo estoy dando abajo Perfecto Coño Pero tío Puedes ir Vale, ahí no lo he hecho yo bien De todas formas Creo que me lo hubiese hecho mal De todas formas Venga Va Vale Vale ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué mierda hay aquí? Aquí ahora no hay nada En serio No me das ni una puta recompensa Por llegar a esta mierda No porque está súper tirado ¿No? Y es súper fácil Claro que sí Con un mando en condiciones Pues igual sí que lo es Pero Estupendo O sea Muy bien No Es que Es que darle para abajo Y que no me vaya Y no me salta Y no me puto salta Es que es gratuito Es que es puto Gratuito Es que es puto gratuito todo Es que es puto gratuito todo Coño Hazlo ya Joder Vale ¿Dónde coño me he metido Gente? ¿Dónde cojones Me he metido? Mierda Asqueroso Vale A ver ahora esto Cómo se hace Si es que se puede hacer Eso es para colocarse ahí ¿No? No Me salta Le da mal Le da mal Le da mal También es verdad También es verdad Que le he dado mal Cojones Bien ¿Qué es esto? Hongo con esporas Vale Muy bien Increíble Vale Y aquí tenemos El atajito de averno Donde voy a morir Seguramente Porque no me va a ir para abajo Bien A ver Bien Tío Es que es una cosa Tan putamente fácil Que me revienta Mucho Ahora ¿Ahora qué? Uy 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 Vale Ahí he tenido suerte Porque lo he hecho mal Y me lo ha pillado Vale Igual Igual que tengo suerte Pues estupendo Coño Pero es que Ahí estaba el gordo ¿No? Uno menos Me voy a terminar De curar un poquito más Por los loles Ya sabéis No El gordo Ahora no está Y ya estaría Perfecto Ahora tengo Seis bidutis Gente Qué bien Lo veis Y es que no me va En ningún momento Pero No pasa nada Vale Esto está entonces Hecho Yo estoy ahí Ahora habría que ir ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la aldea Mantis Va Eh Y este tío El espabilado ¿Qué? Eh Espabilado Que era un espabilado Me pensaba dar Antes de tiempo Tío Muy bien Muy bien Lo vamos a dejar Muy prontito Gente Vale Vale Estaba ya con la desentera Pero bueno Bien A ver Uy perdón 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 que me he equivocado A ver Tenemos que irnos A mierda Tenemos que irnos Para abajo Otra vez Estoy tonto Solo que hay que irse Por aquí arribita ¿No? Ah no No Entonces Me cago en la Puta madre Que parió pan Este colega Colines Vale Allí estaba Cornefier ¿No? Cor Cor Fernile En serio El nombre Ese se lo tiene que cambiar Vale Por ahí arriba Ya estuvimos Que me acuerdo Si Si Que fue muy divertido Fue súper divertido Vale Y por aquí ¿Qué? Vale Eh De puta madre De puta madre Coño Es que no me Si es que no me salta Pues tenemos el puto problema Del Joder Coño Coño Una cosa Que no sepa Que quiero ir ahí Simplemente Es que le estoy dando La puta Aquí si no va Coño Mira aquí Bueno aquí tampoco O sea Es que me cago en la puta Es que me cago en la puta Es que tengo que pillar un timing perfecto Nada Que no va Es que no va tío Es que no va Es que me jode un huevo Es como De verdad que me jode Un huevo Ahí lo he hecho mal Pero da igual Si es que no quiero ir para arriba ¿No? ¿Para qué coño Quiero ir para arriba? Para Vale Vámonos Hacia la izquierda Hacia la derecha Hacia la derecha Creo que no hay nada Pero hay un banco Así que voy a ir a la derecha Voy a despedirme aquí Y en el próximo capítulo Capítulo Iremos a la izquierda El juego es una maravilla tío Lo malo es el puto Han sido tres golpes ¿No? O es que la cabeza duele más Y quita más Por ende Que no lo sé No me ha saltado tío No me ha puto saltado Es que es lo que os digo No Es que no me ha puto saltado Gente Es que es para fliparlo Es para maldita mente Fliparlo Pero bueno No pasa nada Convivo con ello En fin Espero que os haya gustado Como siempre No sé si grabar un vídeo más O no Me gustaría la verdad Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta más Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo